Este es Televisa California's Tres Gruperos. Soy Félix Castillo. Queridos amigos, en Tres Gruperos, con orgullo presentamos El Choco, tema musical Lo que te amo, en vivo. Compositor Ariel Barreras. Tres cantos que me traen enamorado Que afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo, se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando te miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo, se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño, oh, oh, oh De tu mirada Imágenes Latino Film Mafia Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California's Tres Gruperos Televisa Calvario La Biblia La Biblia Quem sabe